Buenos días, os damos la bienvenida de nuevo a estas jornadas feministas tituladas desde el feminismo, las vidas en el centro y vamos a pasar ahora al segundo panel donde continuaremos ampliando la mirada sobre los cuidados y en este panel trataremos el concepto de cuidados desde las visiones del agroeconomismo, la discapacidad y la participación sociopolítica. Tenemos en primer lugar a Marina Sagasti Zaval Emilio que es profesora de la Universidad del País Vasco, doctora en Sociología y ha investigado sobre todo en temas relacionados con el impacto de las labores de los cuidados, empleo y participación, su interconexión en el ámbito sociopolítico y también está desarrollando una investigación relacionada con la COVID-19 y su impacto en el personal de las residencias de mayores de Arapa, Vizcaya de Guipúzcoa. Bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias Mayi, muchas gracias por la invitación, es un gran placer estar aquí y el poder hablar con todas vosotras, compartir mis ideas y cuando recibí la invitación, bueno también hablaremos en torno a los cuidados porque versa sobre estas jornadas. El objetivo de esta mesa consistía en, más allá de la definición habitual de los cuidados, el ampliar un poco la mirada y el también tener en cuenta otros ámbitos. Y es cierto, como hablamos sobre los cuidados, normalmente lo hablamos de una manera muy reduccionista, normalmente entendemos este ámbito. Normalmente cuando pensamos sobre el cuidado pensamos, bueno ahora que estamos en marzo, pues bueno el 8 de marzo acaba de pasar y que gracias a las políticas de igualdad, que las políticas de igualdad, pues el 8 de marzo se quiere hablar sobre la conciliación, oír conferencias sobre todas las cuestiones que nos ocupan y todo eso está bien y es positivo, pero a menudo suele enfocarse desde un punto de vista reduccionista, se enfoca desde que los cuidados son cuidar de niños y niñas y en un contexto, en una realidad heterosexual de pareja. Y lo que aquí vemos es que es cierto que la distribución de las tareas en función del sexo se ha mantenido, Carol Peitman lo ha explicado muy bien, es decir, que se mantiene el contrato sexual y eso es lo que percibimos a pesar de que las mujeres cada vez se hayan introducido más en el mercado laboral y que su presencia haya ido aumentando, pero las labores de cuidados y de la casa se ha mantenido tal y como estaba anteriormente. Y además al entrar en el mercado o cuando se ha fomentado más su participación en el mercado laboral no ha sido tanto para promover la igualdad, eso también, pero también se han introducido en el mercado laboral muy precario, desregulado, porque lo han fomentado así las políticas neoliberales, es decir, porque la economía, activar la economía ha sido el objetivo principal de las políticas de conciliación y no la igualdad. Por eso hay límites también en este sentido y no han cuestionado la distribución de tareas en función del sexo. Y a las mujeres lo que se le pide hoy día es que concilien la vida y el capital, es decir, individualmente el vivir ese conflicto y el hacer frente a ese conflicto. Y esto es algo problemático y ante ello se han desarrollado dos perspectivas a puntos de vista para analizar esta realidad. Una, que quizá podríamos decir que es más positiva y la otra, el que subraya las que faltan o que quizá es más negativa. El primer punto de vista lo que subraya es que especialmente durante los últimos años, entendiendo los cuidados de manera reduccionista, que la implicación de los hombres es cada vez mayor, es decir, que se están creando nuevas formas de paternidad, que el modelo de masculinidad se está transformando y que esto se ve a nivel social, si analizamos el uso del tiempo, se ve en los últimos años como los hombres han aumentado su dedicación o su implicación en el ámbito de los cuidados. Esto lo podemos comprobar. Y, de alguna manera, algunas dicen que la masculinidad hegemónica se está redefiniendo y que hoy día la sociedad espera de los hombres que se impliquen en el cuidado de los niños y las niñas. Y esto, de alguna manera, lo ha subrayado mucho ese punto de vista positivo. Luego tenemos la otra visión que he mencionado y esta otra visión nos dirá que tengamos cuidado porque, mientras vemos esa tendencia, también vemos que, en cuanto a la distribución del tiempo a nivel social, se ve de manera paralela que las mujeres también han aumentado su implicación en los cuidados. Es decir, junto con las nuevas paternidades, también está teniendo lugar una maternidad intensiva. Es decir, las dos han aumentado, de alguna manera, su participación o su implicación en los cuidados. Y, además de ello, también, desde ese punto de vista, también se subrayará o se subrayaría la distribución de tareas en función del sexo. En cuanto a la participación sociopolítica, también podríamos decir que algunos estudios han mostrado que, en esta realidad, ¿qué quiere decir la educación heterosexual cuando pasa ello? Es decir, la participación de los hombres aumenta en el ámbito sociopolítico y el de las mujeres desciende. Y, además, en este contexto, cuando aparecen las criaturas, cuando se tienen a las criaturas, la brecha aumenta todavía más. Los hombres se implican más en el ámbito sociopolítico y las mujeres menos. Se implican menos. Y, por tanto, en el contexto del mercado laboral, la pauta es idéntica. Sucede exactamente lo mismo. A pesar de que sea cierto que, hoy día, la figura de la mujer moderna o la figura de la masculinidad hegemónica ha cambiado. Y la mujer de día es la mujer que trabaja en el mercado laboral. Hoy día, si preguntas a las jóvenes, las chicas no dirán, sí, que en el futuro yo quiero ser ama de casa. No te van a decir eso. La figura de la mujer moderna, por supuesto, es el estar en el mercado laboral. Y hay, por tanto, una presencia doble. Por una parte, las mujeres están en el mercado laboral y también en los trabajos de casa y de cuidados. Pero luego, si las mujeres quieren participar en la militancia, pues entonces se les exige una presencia triple que recae sobre sus espaldas. Y, en este sentido, la figura de la mujer trabajadora, si está bien vista en la sociedad o dentro de los valores a nivel simbólico está bien aceptada, no diríamos lo mismo en el caso de las mujeres militantes. Es decir, todavía las mujeres que ejercen en la política o la figura de las mujeres en política no es tan legítima. Y yo, por lo visto, en mi investigación he visto más como todo el entorno de manera consciente o semiconsciente no anima a estas mujeres a que se introduzcan en el ámbito político, que participen en la militancia, sino todo lo contrario. Oye, es que me has dicho, es que tienes suficiente en tu vida. De verdad que tienes suficiente. Trabajas, ahora además te ocupas del cuidado de tu padre y tu madre. Ahora te vas a meter en esos rollos de militancia. Bueno, el entorno también le dice a la mujer, ¿no? Oye, a ver, cuídate un poco también, ¿no? Quizá tómate un poco de tiempo para ti, para hacer otras cosas. Y en este sentido hay dificultades, a pesar de que lo que hemos dicho anteriormente, esta es una realidad concreta. Y si ampliamos nuestra mirada y punto de vista, también contamos con otro tipo de parejas. Hay investigaciones al respecto, por ejemplo, en el caso de las parejas gays, comparando, por ejemplo, con los hombres heterosexuales. Pues bueno, se ve que al día meten 29 minutos más al ámbito doméstico. Y que en el caso de las parejas lesbianas, por ejemplo, esa brecha que hemos comentado anteriormente no sucede. Es decir, ni en la participación sociopolítica, ni tampoco en cuanto al mercado laboral. Eso no sucede en las parejas lesbianas. Y si ocurre, desaparece con el tiempo. Es decir, es posible que ocurra porque un miembro de la pareja haya tomado una excedencia o una baja por maternidad. Y eso tiene impacto, por supuesto, en su salario o en su recorrido profesional, podríamos decir. Pero en las parejas de lesbianas esa brecha desaparece. Y también diría que si miramos de manera más amplia y si pensamos en otros modelos familiares y no los que tienen el centro de la pareja, pues bueno, se ven experiencias mucho más igualitarias e interesantes. Es cierto que es un ámbito que está por investigar, que se ha hecho poco en torno a ello. Y también es cierto que tenemos pocos modelos de este tipo. Y tenemos también pocos referentes de otro tipo de parejas o de maneras de vivir. Pero ahí hay una vía muy interesante de cara a una posible investigación. Y en este contexto también, también hablando del cuidado de los niños y niñas, de la militancia y de la participación política, es cierto lo que he dicho anteriormente, que hay dificultades, la figura de la mujer militante todavía no es muy legítima. También en la medida que la figura del hombre en la casa es legítima, no sucede al contrario. Y en la militancia mucho menos. Pero es cierto que han surgido estrategias para poder aunar esos ámbitos y para poder también participar en la militancia y en la política y en el ámbito sociopolítico. ¿Y qué estrategias se han desarrollado para eso? Pues por ejemplo, el ir a una asamblea con tu criatura. O por ejemplo, que en estas jornadas se ponga un servicio de guardería. O por ejemplo, en las huelgas feministas, que se crean espacios de cuidado comunitario. Se han desarrollado estrategias de este tipo en nivel comunitario, que son muy interesantes. Que tenemos que poner en valor. A pesar de que yo creo que todavía tenemos mucho que desarrollar y mucho que aprender. Porque al fin y al cabo, los espacios de cuidado comunitario tienen lugar una vez al año. O se ha desarrollado poco ese modelo. Pero, si hablamos de otro tipo de contextos, la definición del cuidado, cuando va más allá del cuidado de las criaturas, pues entonces el escenario es muy diferente. Y si lo entendemos así, como la economía feminista ahí en estas jornadas se está poniendo de relieve y se ha mencionado. Es decir, porque somos interdependientes. Es decir, no hay un ser que sea totalmente autónomo e independiente. Y que en algunos momentos necesitamos más de cuidados que otros. Pero durante toda la vida tenemos necesidad de que nos cuiden. Porque somos personas, somos vulnerables. Y los cuidados son algo verdaderamente necesario. Porque, por ejemplo, si pensamos en las enfermedades, en las diversidades funcionales, el cuidado de las personas mayores. Es decir, en cuestiones que quizá estén más relacionadas con la felicidad, por ejemplo. Con aspectos más positivos de la vida. Pero también tiene sus ámbitos duros, difíciles, donde se suscita un poco las relaciones. Se han hecho grandes campañas al hilo de la paternidad para que los padres se responsabilicen en cuanto a las criaturas. Porque es muy bonito, no sabes lo que te pierdes, etc. Pero hay otras realidades que no son tan sencillas. Y ahí reside la clave. Yo lo que he visto es que si en la maternidad la mujer desaparece del ámbito de la militancia, en otros contextos de cuidados el vacío es todavía más grande, si cabe. Porque hay grandes dificultades. Y normalmente, y yo por lo menos lo que he visto en la investigación, es que han abandonado la militancia. Han abandonado la militancia. Luego es cierto que, según qué es lo que analicemos, y en otros ámbitos de la política también, si los tenemos en cuenta, pues ámbitos más informales, por ejemplo. O por lo menos que tengan una relación más estrecha con las cuestiones de la vida. Ahí la participación de las mujeres se mantiene. Se mantiene, a pesar de que sea cierto que no lo consideramos político. Pero ahí sí, mujeres, las mujeres están ahí, por ejemplo, en asociaciones de padres y madres, en asociaciones de familiares, también, por ejemplo, en asociaciones de familiares de residencias, por ejemplo, familiares de presos y presas, que son muchos y muchas veces no son participantes en políticas que se escribe de mayúscula, o no son protagonistas tampoco, porque a menudo entendemos que están ahí porque son la madre o el padre o la hija de alguien, o porque son la novia, etcétera, de alguien. Por tanto, eso también tiene su limitación. Pero bueno, después de decir todo esto, y para finalizar, quisiera decir que tenemos un reto más grande, si cabe todavía, ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y, por tanto, la cuestión de los cuidados, tenemos que colocarlo en el centro y tenemos que pensar cómo llevar a cabo esa transformación social, cómo organizarnos para poder ir frente a todo ello. Y para que, en el ámbito de la participación sociopolítica, pensar cómo crear asambleas, asociaciones, lugares de unión, donde también estarán las cuidadoras y cómo trabajamos de manera colectiva en ese ámbito de los cuidados para poder tener implicación y para que todas podemos poder hacer nuestra propia aportación. Bueno, Marina, muchas gracias. La verdad es que nos has lanzado unas claves muy importantes. Luego continuaremos hablando contigo. Y ahora tenemos con nosotras a Rosa Ubalde Urbistondo, que ella es trabajadora social y también es integrante del Grupo de Mujer del Carteán, trabajadora social y técnica de igualdad del Carto y también de la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la Comunidad Autónoma Vasca. Bienvenida, Rosa. Gracias. Rosa, ¿me puedes oír? No sé si está apagado tu micro. No sé si puedes probar a conectar el micro. Estamos teniendo problemas técnicos. Por lo tanto, vamos a seguir con Sonia Ingunza. Ella es técnica agropecuaria. En su juventud fue educadora en programas de garantía social para jóvenes que no terminaban la educación obligatoria. Desde entonces se animó a montar una producción ecológica de verduras desde la huerta familiar y la ha compaginado con la actividad como cocinera de una escuela pública, estando liberada para el trabajo sindical en el sindicato LAP. Además, ella es miembro del colectivo ECHAL de EMA CUMEAC y la tenemos aquí con nosotras. Bienvenida. Gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo desde el movimiento campesino, desde el movimiento de Baserritarras, esta invitación, porque no es lo habitual. Y es cierto que quienes trabajan en la agricultura en Europa quizás suponen un 1% y, por lo tanto, nos cuesta conseguir visibilidad en los medios más allá de anuncios de productos lácteos. Y yo, antes de hablar sobre ECHAL de EMA CUMEAC, quisiera hablar de por qué surgía. Y tenemos que echar la mirada atrás, hace unos 60 años, cómo estaba el sistema alimentario en Euskal Herria, cómo había de todo. Teníamos un sector, teníamos un sector de pesca, teníamos caseríos produciendo fruta, verduras, con todo tipo de productos que podían llevar a las plazas, a los mercados, a las tiendas. Y en la década de los 90 llegaba el productivismo y la modernidad, obligando esto a los y las baserritarras a pedir subvenciones, comprar máquinas, modernizarse, sobre todo con la dirección de las diputaciones forales y las instituciones. Y hoy en día tenemos un contexto en el que ha habido una constante modernización en el sector de producción alimentaria y vemos que la producción, sin embargo, es muy reducida. Solo se produce de forma local el 5% de lo que comemos, según estudios recientes. El 95% restante se importa del exterior y sabemos que hay alimentos que recorren miles de kilómetros, sabemos en qué condiciones se producen, de la mano de multinacionales en muchos casos. Y así está conformado el sistema alimentario actualmente. Para revertir esto, surgía este movimiento desde los y las baserritarras, así surgía Echalde. Echalde es un movimiento amplio, es un grupo mixto en el que cualquiera puede dar su adhesión. ¿Cuál es nuestro paraguas? ¿Cuál es nuestro reto? La soberanía alimentaria. Y tenemos a personas de la calle, agentes sociales, sindicatos participando y el protagonismo es de los y las baserritarras. Dentro de este grupo mixto, desde 2012 y con el trabajo previo de muchas mujeres, surgía el grupo Echalde Emacumeac. Echalde mujeres. Somos un grupo diverso y estamos en este grupo mujeres de la academia, tenemos también a personas que son de la calle, que no son baserritarras, de muchísima experiencia. Se trata de un grupo muy diverso y la verdad es que se nota. Y nuestro reto, me ha gustado mucho esa militancia a la que hablaba María. Nosotros somos militantes y nuestra iniciativa tiene como objetivo la soberanía alimentaria. Pero queremos contagiarnos de este feminismo y queremos también enseñar al movimiento de los baserritarras todo aquello que nos ha enseñado el feminismo. Así concebimos nuestra agrupación. Se trata de militancia, de trabajos de cuidado y para nosotras ha sido muy especial porque nos llevamos muy bien el grupo y siempre hemos sido muy flexibles. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro sector, por las necesidades que tiene este sector, tenemos muchas diferencias dependiendo de la estación del año. Cuando es época de cordero, pues es época de cordero. Cuando acaba de parir un animal, pues entendemos que tiene que atender a esto. Se podría decir que nuestro sector va en consonancia con los ritmos naturales y en ese sentido somos flexibles. Tenemos un grupo motor muy eficiente que se encarga de la dinamización del grupo, de la planificación de los retos, pero también para nosotras es muy importante que todas las personas que se acerquen a nosotras sepan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. La herramienta de comunicación es muy importante para nosotras y tenemos un grupo muy amplio que se encarga de estas comunicaciones. Entonces, luego tenemos diferentes acciones que llevamos a cabo, hemos hecho de todo. Por ejemplo, primero creamos una red para saber quiénes somos, para que la gente sepa si puede acercarse a nosotras o no. Y a través de irnos conociendo fuimos creando esa red y en esta red empezamos a hablar de cuáles eran nuestros retos, qué problemas teníamos. Hablábamos también de que muchas mujeres o casi todas las mujeres teníamos los mismos problemas. Y veíamos que en el caso de las mujeres que trabajamos en el sector de la alimentación teníamos algunos problemas en común que eran un poco diferentes. Y desde nuestra humildad también buscamos esa incidencia política para revisar normativas, leyes. Si queremos que se impulsen mercados, si queremos llegar a la gente de forma directa con nuestros productos, quizás para eso lo que tenemos que revisar son esas normas, esas ordenanzas municipales. Y en esa línea solemos plantear propuestas. También hacemos trabajos de auzolan y lo que veíamos desde el movimiento feminista era que teníamos que estar haciendo cosas juntas y que de ahí iría surgiendo de forma natural esa colaboración. Y así en estos trabajos de auzolan invitábamos a feministas entre comillas urbanitas o de la calle y les invitábamos a participar en un auzolan. Y podía ser el hacer un trabajo en la explotación, en el baserri, estar ayudando. Por ejemplo, porque había alguien a quien se le habían roto los plásticos del invernadero o a no sé quién se le había soltado no sé qué parte de la valla. Las invitábamos a que vinieran a colaborar y convivíamos y compartíamos experiencias. Y normalmente solemos aprovechar para hacer también un tallercito. Y han sido experiencias muy fructíferas que han dado pie a diferentes alianzas. Y sí, creo que se trata de experiencias muy fructíferas, muy positivas. Y también tendría que contar de forma negativa esa desaparición de la mujer baserri y tarra. Porque en general, en cualquier actividad agraria, estamos viendo la desaparición de la mujer. Hay una pérdida imparable en este momento y se da tanto en hombres como en mujeres, pero también especialmente en mujeres. Y otra de las cosas que quisiera lanzar como propuesta a la gente que trabaja en el mundo de la academia y es que hay poquísima investigación con perspectiva de género en nuestro sector. Si vamos a hacer una reflexión en torno a cuántas mujeres tenemos trabajando en el sector agrario, se utilizan esas cifras más infladas, esas grandes actividades. Y se basan en estos datos al 100%. Pero una de las principales características que tenemos en Euskal Herria, por ejemplo, es que las mujeres tenemos una relación con la agricultura parcial. Llevamos a cabo pequeñas actividades, siempre, históricamente, la mujer trabajaba en el caserío, el hombre también y el hombre cotizaba y la mujer no, aunque estuvieran trabajando los dos. Y todo esto ha acarreado muchos problemas a mujeres que están ya en edad de jubilarse, porque no están cobrando ninguna pensión y para darle la vuelta a esto habrá que hacer algo. Y a día de hoy hay muchísimos caseríos, muchísimos huertos, muchísimas actividades agrarias que no son visibles. Y todo esto es invisible en el papel, y ese papel invisible, sobre todo, es de la mujer. Y para transformar el sistema alimentario, estamos, bueno, son palabras mayores, pero es algo de lo que todos y todas nos tenemos que ocupar, no solo los y las basarritarras. Es algo que nos corresponde a toda la población, porque todos comemos. Y vemos cómo las multinacionales han entrado de lleno en este sector, han hecho inversiones. Y en Euskal Herria, donde antes veíamos que se estaba dando un acaparamiento de tierras, una concentración de tierras en otros lugares, y lo veíamos como algo lejano. Y vemos cómo ahora están llegando proyectos potentes por parte de multinacionales, que son una amenaza. Por ejemplo, en Valdegovía se quiere poner en marcha una superproducción de tomates que no es nada sostenible. Y bueno, no voy a entrar porque tampoco es quizás el tema de hoy, pero en Caparroso también hay no sé cuántas miles de vacas detenidas en una macrogranja, en una macroexplotación, y esto desde luego no es ese modelo sostenible que debemos defender, para nada. Por eso mismo, en nuestras reflexiones, lo que hemos visto es que necesitamos un proceso transformador, que será dilatado en el tiempo, porque habrá que ver por dónde empezamos. Y también vemos que es necesario un impulso institucional. ¿Y cómo puedo explicarlo? Vamos a ver, si queremos, por ejemplo, que nuestras escuelas tengan productos ecológicos, debemos cambiar el modelo actual. Si queremos que a todas las casas estén llegando alimentos saludables, sostenibles, de kilómetro cero, productos de cercanía, con bajas emisiones de carbono, necesitamos cambiar el modelo de raíz. ¿Y esto cómo se hace? Pues creando nuevos vaserritarras, a ser posible jóvenes, pero no hace falta que sean jóvenes, las puertas están abiertas para todo el mundo, y con la crisis actual, pues quizás sea un momento propicio para que acudan a este sector, porque tenemos una crisis social, ambiental, cada vez menos trabajo, y quizás podemos aprovechar en este momento esta potencialidad que tenemos en nuestro territorio para poner en marcha esto, y siempre hará falta para esto el refrendo de las instituciones y su apoyo económico. Y, bueno, no sé qué más podría destacar, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Tres minutos? Uy, 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 se me ha ido el tiempo. En estos tres minutos quería hacer una breve mención, y es que nuestra sociedad está cambiando, el consumo ha cambiado radicalmente también, ya no cocinamos en casa, por ejemplo, y también vemos cómo en el ámbito rural tenemos a personas con unas características diferentes. Tenemos a personas migrantes trabajando en nuestros caseríos, viviendo con nosotros, y es cierto que ahí hay, no sé cómo decirlo, no sabemos ni en qué condiciones están, ni cuántos son, y esto también es algo que tenemos que mejorar para mejorar su inclusión social, porque se trata de un grupo de personas muy importantes, que deben integrarse también y convivir con todos nosotros y nosotras. Una de las principales reivindicaciones, y quizás terminaría con esto, es la importancia de defender a la hora de producir alimentos los recursos naturales. Y me refiero a la protección de las tierras, del agua, de los ríos, de los mares. Son patrimonio de todos y todas y están en grave peligro en este momento. Y se está dando una acumulación de tierras, está quedando cada vez en menos manos, y las mujeres tenemos cada vez menos oportunidades de tener acceso a este tipo de recursos naturales y a las tierras. Y quizás esto es algo que quería destacar y termino con esto. Bien, vamos a intentar ahora dar la palabra a Rosa. Como decía antes, Rosa Ugalde Urbistondo es nuestra siguiente ponente. Ella es trabajadora social y técnica de igualdad del CARTU, y es integrante del grupo de mujeres del CARTEAN. Rosa, cuando quieras. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por darme esa posibilidad para saber cuál es nuestra situación siendo mujeres de discapacidad y también para explicar en torno a los cuidados nuestra dicotomía o nuestra doble visión. Irati, antes ya ha dicho, yo creo que durante la mañana en torno a los cuidados, que empezamos a hablar en torno a ellos, parece ser que siempre estamos hablando de un modelo similar o que parece que es la institucionalización lo más importante. Bueno, en la aportación que voy a hacer yo vais a ver que para nosotros la institucionalización es una posibilidad, pero no es una posibilidad que nosotros defendemos. Y voy a explicarme. Yo creo que es más importante decir que para nosotros tiene más importancia el cambiar el modelo de cuidados, que por supuesto hay que poner a la persona en el centro y hay que poner la vida en el centro y eso supone que el tomar a las personas como protagonista y dar a las personas la posibilidad de elegir. Bueno, quiero proseguir desde este punto. Quiero decir que siendo mujeres, todas sabemos que los cuidados tienen cara de mujer, pero para las personas con discapacidad como yo, por ejemplo, esto no es... Cuando comenzamos a pensar sobre esto, a todas nos viene a la mente que si tenemos una discapacidad también somos personas que tenemos que ser cuidadas y que cuando la mujer tiene una discapacidad solamente se ve como una mujer que tiene que recibir cuidados. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es una cosa. ¿Qué siempre deciden por nosotras? Que siempre nos quedamos como que los que saben son los demás, los profesionales son los que saben, el resto sabe más que nosotras. Eso nos han dejado claro y es evidente. Al fin y al cabo, nosotras hacemos lo que la sociedad espera de nosotras y no se ve ese otro lado. Y nosotras, siempre que participamos y siempre que hablamos en torno a los cuidados, siempre decimos que nosotras somos mujeres, que también podemos cuidar si queremos, porque es algo también muy importante decirlo y dejar claro que cada uno tiene que decidir si quiere cuidar o no y cada uno debe decidir si quiere cuidar o no o que te cuiden o no y que te tienen que dar esa posibilidad de elegir. Y en nuestro caso eso no se respeta. Todos deciden cómo nos tienen que cuidar. Todos, todas saben más que nosotras, las mujeres discapacitadas, si no se nos da esa posibilidad. Es decir, tenemos que ser cuidadas, pero también deciden ellos y ellas cómo tiene que ser ese cuidado que nos van a dispensar. Por tanto, normalmente se recurre a la institucionalización, no hay ningún otro modelo. Y nosotras estamos en contra de eso y lo queremos reivindicar. Por tanto, los cuidados son el eje principal de la sociedad y para que la vida perdure eso debe ser así o debe seguir siendo así. Estas funciones también le ha dicho la miembro de la mesa que los hombres ahora están adoptando mayor protagonismo, mayor importancia en estos trabajos de cuidados. Pero es cierto que estas labores de cuidados siempre las han hecho las mujeres y eso lo que supone la importancia que tiene para nuestra vida, para nuestra salud, para la calidad de nuestra vida, etc. Y en mi opinión, los cuidados son un tema muy importante y es una necesidad básica social y así hay que considerarla. Y sí, ahora me voy a centrar más en nuestro caso. Claro, yo quiero poner ejemplos. Nosotros tenemos el derecho a cuidar también y no se nos da. Como he dicho anteriormente, somos mujeres que estamos siendo cuidadas. Y esto, en todos los decretos y leyes que se promulgan, en esas leyes que tienen pertinencia, pues bueno, hemos traído dos ejemplos. Por una parte, en Gipuzkoa, el decreto de 2017 relativo a la familia y para la prestación económica para las cuidadoras y ahí se decía en este decreto de 2017 que una persona, las personas que tienen de invalidez ocupacional, que necesitan ayuda de los terceros o que tienen una discapacidad de 30% o superior, no pueden cuidar a alguien que tiene dependencia. Y ahí nosotros interpusimos un recurso porque nos parece que todas tenemos capacidad de cuidar y porque sabemos y tenemos claro cuándo podemos cuidar y cuándo no y qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y que no tenemos que estar siempre demostrando la capacidad que tenemos, sino que los demás tendrán que demostrar que nosotras no tenemos esa capacidad. Y luego también, otro ejemplo también que quisiera poner, y este es un ejemplo de la comunidad autónoma vasca, es decir, el decreto, el proyecto de decreto sobre recogida familiar, donde se recogía que nosotros no podemos ser familia adoptante, de que si una de nosotras tiene una discapacidad. Bueno, aquí también interpusimos un recurso y no nos hicieron ni caso, pero es cierto que la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales aprobó este recurso y dijo que esto era una discriminación para las personas que tenemos discapacidad. ¿Y qué es lo que sucede también? Pues eso que normalmente cuando quieres cuidar o cuando quieres ser una familia de acogida, siempre y sobre todo, y bueno, esto más lo quiero dirigir a cuando tienes que recibir una ayuda económica de dependencia, o por ejemplo, cuando eres ayudante de esa persona que recibe dependencia, dependencia de los de los servicios sociales, tienen que hacer un informe diciendo que tienes idoneidad para poder llevar a cabo ese cuidado. Y en nuestro caso también se nos niega esta posibilidad. ¿Por qué se nos niega esa idoneidad? Claro, esto siendo así, yo ahora quisiera hablar un poco sobre la realidad. Y la realidad es la siguiente, que muchas de las mujeres que tienen discapacidades son cuidadoras y que además la familia decide que esa mujer se va a quedar en casa cuidando a todos los familiares de la familia cuando están enfermos, cuando son dependientes, cuando son pequeños, pequeñas, etc. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Vale, pues entonces ahí parece que, entonces sí eres capaz de llevar a cabo esos cuidados, pero luego cuando tú decides que quieres ser madre o tú decides que quieres crear tu propia familia o cuando quieres adoptar a una criatura, ahí ya la sociedad considera que no podemos hacerlo y todo el resto de nuestro entorno, nuestros familiares, también dicen que no podemos llevar a cabo ese trabajo. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final algunas nos creemos esa falta de capacidad que tenemos y que ni siquiera intentas a menudo llevar a cabo un proyecto independiente en tu vida. Y esto quiero relacionarlo con otro tema que he dicho anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Yo paso mi vida, por ejemplo, cuidando y hasta que llega el momento en que yo tengo que ser cuidada y entonces, pues ya lo he dicho anteriormente, llegas a la tercera edad, por ejemplo, o tienes una discapacidad o aumenta tu discapacidad o cuando no puedes seguir adelante por ti sola, por ti misma, deciden que te van a institucionalizar. Claro, para nosotros eso no es un modelo. Para nosotros el modelo es que nosotras debemos decidir cómo queremos ser cuidadas y, mejor dicho, qué necesidades tenemos o cómo vamos a satisfacer esas necesidades de cuidado. Porque si solamente tenemos que ser cuidadas, pues van a venir otros a decir qué es lo que necesitamos. Yo creo que nosotras tenemos que tener la suficiente autonomía para saber y para decir cómo queremos ser cuidadas. Esa capacidad nos la tienen que conceder también cuando llegamos a la tercera edad. Y, bueno, yo creo que hay que cambiar ese modelo y yo creo que hay que fomentar un modelo que tiende a hacer la vida independiente para nosotras. El modelo de vida independiente, ¿cuál es? Donde yo pueda decidir o tenga la posibilidad de decidir con quién, dónde y cómo quiero vivir. Es decir, con amigos, amigas, con familia, sola o como yo quiera. Y tengo que tener para ello los apoyos que necesite mi asistente personal o lo que yo necesite para llevar a cabo esa idea que tengo yo de vida independiente. Y eso se nos tiene que dar, se nos tiene que dar esa posibilidad. Y también nos tiene que dejar ser madres cuando queramos y para hacer los cuidados que nosotras queramos hacer. Por tanto, bueno, ahora, bueno, se está hablando mucho sobre la esterilización también estos días y nuestros miembros y muchas mujeres que conocemos nosotras hablan sobre la esterilización forzosa que han tenido sin ellas saberlo, sin ellas aceptarlo. ¿Y por qué? Porque quizá queda embarazada, puede tener una criatura y cómo la va a cuidar. Y yo quiero decir ante ello que hay muchas cosas que decir y entre otras que es una manera muy fácil de esconder todos los abusos sexuales y toda la violencia que sufren estas mujeres. ¿Qué os voy a decir? Para el fin y al cabo, las personas que tenemos una discapacidad estamos invisibilizadas. No se oye nuestra voz o no nos dan nuestra propia voz para decir lo que nosotras queremos, cómo queremos hacer las cosas y que no se conoce nuestra realidad. Y es cierto que a menudo sostenemos los cuidados de la familia, pero luego nuestros derechos no están reconocidos. Cuando queremos ponernos en el centro de nuestros derechos y decir, yo tengo que tener la posibilidad de decir qué es lo que quiero hacer y qué modelo de vida quiero llevar, ahí nos encontramos con obstáculos. Y bueno, antes también se ha dicho que finalmente ¿qué es lo que sucede? Si a ti te preparan para el cuidado en casa, pues no aprendes, no buscas un trabajo, no puedes salir fuera de tu entorno más próximo, no puedes conseguir un salario. ¿Y eso qué supone finalmente? Pues que siempre dependes de los demás. Vives en dependencia y en este caso la dependencia económica y otras muchas dependencias que existen. Por tanto, nosotras queríamos lanzar esta mirada, poner el foco ahí y decir que las mujeres que tienen discapacidad tenemos que tener derecho a cuidar cuando queramos. y también para decir que en torno a esta cuestión hay mucho que hablar y que no se habla nada de ello, que cuando se habla de los cuidados que no se tienen en cuenta a menudo qué es lo que sucede cuando tienes una discapacidad o cuando te separas de tu pareja, por ejemplo, a quién se le da la custodia de las criaturas cuando siempre han sido la mujer discapacitada a la que ha hecho ese cuidado y parece ser que cuando hay un divorcio por medio o cuando hay una separación por medio de la pareja parece que entonces debido a tu discapacidad no puedes atender a tus propios hijos e hijas. Por tanto, conocemos muchísimos casos de este tipo. También en casos de violencia machista cuando sufren violencia machista a menudo también tiene necesidad bueno, yo estoy hablando de personas que tienen una mayor discapacidad y que quizá necesiten la ayuda de una tercera persona día a día y en este caso muchas mujeres también sin poder cuidar de sus hijos e hijas y yo creo que esto yo creo que hay que hacer unas políticas diferentes en este punto y también a decir verdad nosotras somos capaces de decir cómo queremos cuidar de nuestros hijos e hijas y ya sabemos decir a los demás cómo hay que hacerlo cuando nosotros no podemos hacer directamente el cuidado de hijas e hijos y en este sentido ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que hay que fomentar buenas prácticas hay que ponerlas en marcha y dar voz y apoyo a las mujeres sobre todo cuando están sufriendo situaciones de este tipo para que sea posible que puedan seguir viviendo con sus hijas e hijos porque al final cuando sufres malos tratos y cuando sales de tu casa y cuando parece que no tienes capacidad de cuidar a tus hijas e hijos entonces ¿qué es lo que sucede? que como posibilidad te envían a una residencia a una institución y para nosotras eso no es una posibilidad la posibilidad debería ser que la sociedad nos ofrezca o nos dé todas las ayudas necesarias para que nuestra vida podemos llevarla adelante y podamos embarcarnos en un proyecto de vida diferente junto con nuestras hijas e hijos bueno poco más o menos nosotras hemos venido a decir todo esto y para que se tenga en cuenta que la discapacidad también es una construcción social en cuanto al género y que esto deja claro que es lo que se espera de nosotras y que rol cumplimos en la sociedad y que salir de esto es muy difícil para nosotras y que nosotras podemos trabajar mucho pero si la sociedad no se transforma y si no nos brinda nuevas posibilidades y si no nos dan las ayudas necesarias pues será muy difícil para nosotras el salir de esta situación que estamos viviendo bueno yo creo que voy a finalizar así mi presentación y luego si me queréis preguntar en cualquier otro tema pues podemos seguir hablando al respecto muchas gracias rosa y bueno hemos escuchado a nuestras tres invitadas y yo creo que vemos la necesidad de traondar en el cuidado integral hemos dicho que normalmente los cuidados se entienden de una forma demasiado rígida reductora y que es necesario cambiar esta perspectiva lo hemos visto por parte de las visiones de nuestras tres ponentes vamos a empezar ahora con las preguntas y si queréis plantear preguntas sabéis que podéis hacerlo y la primera pregunta que hemos recibido es para Sonia es una pregunta que nos hacen desde Tolosa y dice así no se visualiza la situación de las mujeres de los ámbitos rurales como están por ejemplo las mujeres que cuidan en el ámbito rural cuidan de mayores que necesidades tienen etcétera y tampoco sabemos cómo se está cuidando a los hombres y mujeres va a ser ritarras cómo se dan los cuidados en este ámbito rural hay menos servicios públicos parece que es más complicado conseguir unos cuidados en un ámbito rural en un caserío y qué sucede con las violencias machistas cuáles son las necesidades qué servicios se presta atención a esta realidad y qué sucede con la jubilación de los y las más ritarras la mayoría están como ayudantes y no reciben pensiones ya lo has comentado sí unas preguntas interesantísimas desde luego quién cuida quién cuida en los caseríos bueno históricamente quiénes han cuidado pues normalmente a las que llaman escazarra o solterona que eran esas mujeres que se habían quedado solteras sin casarse en los caseríos para encargarse de los cuidados para encargarse de los que eran los herederos en este caso por la tradición y creo que esos trabajos socialmente no se perciben con tan buenos ojos no se destacan y las mujeres que trabajamos en esto creo que en la misma manera que sucede con otras mujeres hemos tenido que recurrir en este momento a personas migrantes a menudo sin contrato porque no tienen papeles se trata de un círculo vicioso perverso en el que no del que nos cuesta salir y es algo en lo que tendríamos que denunciar y realmente deberíamos abordar esta realidad porque porque es algo que vemos que está sucediendo en el ámbito rural en este momento no sé si estoy respondiendo a la pregunta realmente en cuanto a las violencias machistas en nuestro caso elaboramos un documento en el que hablábamos de estas agresiones que podían darse y se daban en en este ámbito rural y se describían qué tipo de agresiones se percibían por parte de las mujeres porque la violencia no es solo a nivel físico puede ser una violencia económica una violencia de carácter sexual y en el caso del ámbito rural todavía no sabemos cómo cómo hacer frente a este a este problema estas agresiones porque es un mundo aislado y tenemos caseríos en zonas remotas y vemos como también además en localidades más pequeñas la mujer tampoco está tan integrada socialmente pues si sale a hacer la compra y tal pero no pasa tanto tiempo en los bares como los hombres por ejemplo no tiene tanta visibilidad ni tanta presencia en el espacio público aquí por lo tanto hay un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas hay programas que todavía no se han desarrollado en los ámbitos rurales y hemos procurado y hemos procurado que se pongan en marcha a través de algunas mancomunidades y en algunas sí que han mostrado disposición pero yo diría que hay muchísimo por hacer todavía primero para poder identificar qué tipo de violencias tenemos ya sólo conseguir eso es dificilísimo y dificilísimo porque para ello las mujeres también tienen que volverse conscientes de su situación y esto sería lo que podría llevarnos a evitar que se repitieran este tipo de situaciones y la otra pregunta como era ya se me ha olvidado ah sí sí estos problemas de jubilación seguridad social etcétera con el sistema actual se penaliza a las mujeres que han estado trabajando a media jornada y ha habido recursos a través de los cuales se ha conseguido algún pequeño avance pero a día de hoy quienes desempeñan actividades agrarias dentro del sistema de la seguridad social se consideran como pensiones agrarias son muy bajas y ya lo he dicho antes aquí hay una una deuda histórica porque porque las normas no están bien hechas no se hicieron bien porque tenemos a muchísimas personas que llegan a la edad de jubilación y no tienen una pensión y bueno ya sabemos que está cada vez peor para todos y todas pero creo que sobre todo para estas mujeres que han estado trabajando en este sector la situación es especialmente grave y desde las instituciones se ha intentado poner remedio a esto y se publicaba ese estatuto de la mujer base de ritara se aprobaba en el parlamento en 2005 sin embargo no ha prosperado mucho se trata la titularidad en este documento si están mujer y marido en la actividad que consten en los papeles por ejemplo y es algo que todavía como digo no se ha desarrollado mucho creo que hay más de 700 explotaciones en régimen de cotitularidad en el estado español y en euskalerría son ciento poco es vergonzoso y creo que al igual que se hace en las otras actividades económicas se debería trabajar con cotizaciones dependiendo del porcentaje de dedicación es algo que no se hace en nuestro sector si se hace en los demás sin embargo por lo tanto tenemos muchísimas dificultades para conciliar porque o estás al 100% para ser agricultora o de lo contrario tienes que incurrir en fraude no sé espero haber respondido a las preguntas y que las respuestas sean útiles muchas gracias continuamos con las preguntas tenemos una pregunta de Durne desde Vitoria para Marina has hablado del cuidado de niños y niñas de ese querer intensivo introducías ese concepto y dentro de las reivindicaciones de las plataformas que mencionabas hay reivindicaciones relacionadas con los permisos de paternidad ¿cuál es tu opinión al respecto? si no me equivoco hay dos asociaciones que habían hecho unas reivindicaciones en torno a esos permisos no transferibles lo que sucede aquí en Euskal Herria es que cuando se obtienen esos permisos por paternidad o paternidad o maternidad existe la posibilidad de transferencia y había una corriente que lo que pedía era que por ejemplo en países nórdicos como en Suecia no se puede hacer una transferencia y creo que era la asociación PINA la que reclamaba que fueran intransferibles estos permisos porque desde su prisma y sobre todo desde esa perspectiva de las parejas heterosexuales lo que sucedía era que lo más habitual era que el padre no utilizara su permiso y se lo pasara a la madre y así la madre lo pudiera utilizar en su totalidad y es lo que reivindicaban ¿qué sucede? que esto tiene un sexo hetero un sexo hetero clarísimo porque por ejemplo ¿qué sucede con las familias monomarentales que tienen un solo permiso? una mujer que está en una pareja heterosexual puede gozar de dos permisos y yo que soy una madre sola no puedo no puedo tener dos permisos esto es muy discriminatorio para mujeres que están en esta situación y no estoy completamente segura pero creo que desde estos tetra también se estaba denunciando esto mismo denunciaban que tendrían que ampliarse los permisos que no importaba quién los iba a utilizar sino que lo que había que hacer era que se garantizara una igualdad de condiciones para todos los modelos de familia y no que se hicieran políticas para buscar y fomentar la implicación del hombre en este caso que afectaría solamente a un modelo concreto de pareja y recuerdo que hubo polémica en torno a esto y yo misma puedo verlo también sobre todo en el caso de los permisos en los que no puede haber transferencia debería de haber una regulación diferente para que todos los modelos de familia estén incluidos y sean considerados para garantizar una igualdad de derechos otro debate sería y es algo que he podido ver también en el trabajo de investigación es que en el caso de los padres aunque cuenten con esa paternidad con ese permiso de paternidad pues a qué dedican su tiempo hay investigaciones en el mundo académico que dicen que cuando esos padres han utilizado esas bajas de paternidad su producción científica de repente y de artículos se dispara pero bueno eso sería otro tema la siguiente pregunta es para Rosa y dice así Rosa hablabas de los obstáculos que hay para tener una vida independiente y autónoma y muchos de estos obstáculos provienen de la administración y del mercado laboral hay también obstáculos por parte de las familias en relaciones de poder y cómo se pueden trabajar sí vale bien bueno hay que decir que finalmente los obstáculos donde empieza donde acaban donde surgen bueno pues ahí tenemos que tener en cuenta qué imagen nos viene cuando vemos una mujer que tiene una discapacidad y lo que nos viene a la mente es o lo que nos imaginamos siempre es las discapacidades que tenemos y no al contrario es decir las capacidades las capacidades que tenemos nosotras y las cosas que podemos hacer y finalmente nos asignan unos roles definidos y ahí no entra por ejemplo que tú puedes aprender que tú puedes querer aprender y luego que vas a tener diferentes posibilidades de empleo o que tendrás posibilidad de elegir por tanto nosotras hemos hecho investigaciones en torno a este tema y muchas entrevistan con mujeres que tienen discapacidad y es cierto que a veces en la familia piensan que no tienes por qué aprender fuera que no tiene ningún sentido porque total te vas a quedar en casa y con saber leer escribir y hacer unas cuentas pues para poder hacer las compras de la casa para saber el dinero que tienes que llevar y las vueltas que te tienen que dar pues bueno parece que con eso es suficiente y qué sucede ahí entonces que la familia también bueno tú con respecto a la familia tienes una dependencia pero a menudo la familia también tiene dependencia con respecto a esa mujer porque en la medida que los padres y madres se van envejeciendo pues la mujer que es que tiene la discapacidad les cuidará y quizás si hay otros hermanos hermanas pues harán menos cuidarán menos de los padres y madres y eso es muy interesante hay muchos casos así este modelo perdura en muchos casos y finalmente es eso que a la mujer no se le da su lugar no se nos da el lugar que nos corresponde no se nos aceptan o no se nos ve como mujeres no se ve las capacidades que tenemos no se ve tampoco que nosotras tenemos que hacer nuestra vida y que nos tienen que ofrecer la posibilidad de conseguir eso que queremos conseguir vale pero cuando eso en cuanto a la familia pero cuando sales a la sociedad sales a la calle nosotros nosotras en Euskal Herria cuando se dice se habla de la escuela inclusiva lo que sucede a menudo es que hay muchos problemas para poder seguir estudiando y cumplir con los objetivos educativos y ya no voy a entrar ahí dentro de la escuela como te encuentras y si verdaderamente vives en la igualdad de oportunidad eso no en la escuela quiero decir tanto desde el punto de vista de relaciones y a ver si tiene esa posibilidad dentro de la escuela de participar en todas las actividades que se programan tanto las relacionadas con la formación como las actividades extraescolares todo eso es decir en el mundo escolar y que es lo que sucede que tenemos necesidades y que a menudo no disponemos de los suficientes recursos para ello y eso que es lo que supone pues que al final nosotras que nosotros no podemos llegar al lugar que deberíamos llegar o a muchos lugares que deberíamos llegar y si consigues finalizar tus estudios hay muchas personas que acude va a la universidad y que consigue sus objetivos y consigue realizar los estudios que quiere realizar y luego cuando nos entramos en el mundo laboral pasa lo contrario parece ser que cuando estamos a nivel educativo estamos dentro de la escuela inclusiva pero luego cuando salimos al mundo laboral de fuera siempre tenemos que ir a un trabajo protegido porque no tenemos capacidad de poder de poder optar por un trabajo al uso como todo el mundo y que es lo que sucede porque muchas veces piensan que no tenemos capacidades una vez más y ahí entra otra especie de juicio que nos hacen todo el rato están juzgando nuestras capacidades siempre atrás y para adelante con nuestras capacidades como hará como no hará y no nos dan la posibilidad muchas veces por tanto tú sí puedes tener el título que quieras muchas veces también tenemos muchos problemas también y hay que decirlo de manera clara y nítida porque al final como tú cuando estás estudiando cuando vas a hacer las prácticas a pesar de tener una persona al lado tío que te ayude a hacer las prácticas cuando empiezas a hacer prácticas en el mundo laboral esa persona no puede acudir contigo a hacer esas prácticas en el mundo laboral porque porque son prácticas profesionales y no son prácticas educativas o por lo que dicen y entonces a muchas mujeres se les hace muy difícil también el poder y a cabo estas prácticas o contar con ellas y luego también que sucede que si tú haces estas prácticas finalmente son prácticas educativas y eso no se considera como experiencia laboral y entonces surgen problemas tienes problemas para conseguir ese puesto de trabajo que tú quieres y si vas a las oposiciones y es cierto que el 5% el 10% está reservado para personas con discapacidad pero si tú también sacas la plaza luego siempre o te quedas en las listas porque has aprobado esta es una bolsa de trabajo y tienes como todo el mundo la posibilidad de trabajar por supuesto entonces por ejemplo vas a una revisión médica y ahí ven ah ¿tienes capacidad para hacer ese trabajo? te preguntan hombre pues ya he probado ¿no? se supone que sí ¿por qué a mí hay que hacerle unas pruebas más pruebas que a los demás para ver si soy capaz o no? quiero decir al fin y al cabo te encuentras con muchísimos obstáculos en todas partes y yo creo que es debido al imaginario que tenemos si el imaginario que tenemos es que somos descapacitadas y más porque eres mujer y porque parece que el lugar que a ti te corresponde es tu casa y pues ¿qué quiere decir? que hemos hecho durante toda la mañana que al final no tienes un ingreso no eres independiente económicamente no tienes un buen ingreso para poder organizar tu vida como tú quieras y yo creo y yo creo que al final todas estas variables y todas estas indicadoras tienen mucha relación con la realidad con esa realidad muchas gracias Rosa hay otra pregunta que hace Esti y la pregunta dice lo siguiente sistema en el que se cotice y se pague por los cuidados gratuitos dentro de las familias o sea que se visibilicen y contabilicen los cuidados dentro de un sistema económico igual Marina que está aquí su queran su naido su galderao esta pregunta que tú quieres hacer bueno la podéis responder como queráis si creo que hay bastante debate detrás de esto diferentes propuestas Silvia Federici en su momento ya proponía la retribución del trabajo doméstico del trabajo de cuidado y bueno yo creo que es una cuestión complicada porque lo que no podemos pensar es que de repente se pueden llevar al mercado laboral todas estas labores y que nada ha cambiado es que estamos hablando de un cambio estructural y quizás lo que tenemos que plantear es que para el sistema económico actual es imposible hacer este movimiento estamos diciendo que casi el 35% del producto interior bruto es economía sumergida y que para el capitalismo además es necesario que todas estas labores de cuidado estén sumergidas pues quizás tenemos que darnos cuenta la imposibilidad de hacerlo en este sistema y quizás lo que hay que hacer es plantear es plantear otro diferente y por eso creo que de lo que estamos hablando en el fondo es de un cambio estructural y es algo que tenemos que tener claro otra cosa es qué es lo urgente en este objetivo creo que hay situaciones a día de hoy que son urgentes a las que tenemos que hacer frente necesitamos profesionalizarlas dignificarlas hacerlas visibles y pienso por ejemplo en estas situaciones de esclavitud del siglo XXI por ejemplo en el caso de la figura de la trabajadora interna del hogar que normalmente además es una mujer migrada tendríamos que poner fin a este tipo de situaciones también por ejemplo en este sector del trabajo doméstico es necesario dignificarlo profesionalizarlo y necesitamos desarrollar políticas para para este fin y creo que todos estos cambios serán bienvenidos pero debemos darnos cuenta de que tampoco será tan sencillo implementar estos cambios no sé si quieres añadir algo Sonia bueno para nosotras fue muy interesante en una reunión tuvimos a una representante centroamericana y en una de las las labores de investigación que habían llevado a cabo lo que habían visto y lo que nos enseñaron era que en una familia en donde tenían hijos e hijas en los que claro se multiplican las labores de cuidado en las que había una persona asalariada y otra trabajando como cuidadora aquí sí que tenían esa lógica de pequeña explotación con una pequeña huerta con unas gallinas con bueno con labores diversas de cuidado y nos enseñaban sus cifras y veían que la persona que se quedaba en casa traía más daba más que la persona que estaba asalariada y esto creo que dice mucho dice mucho de de eso que hablabas tú de toda esa economía sumergida de la cual el capitalismo pues no quiere levantar la tapa porque entonces veríamos muchas cosas y bueno como como retribuirlo pues podría ser una opción pero sí que desde luego hace falta dignificarlo y creo que hace 15 años se perdía esa cuarta pata del bienestar porque hubo unos gobiernos que estuvieron pensando en cómo conseguir la retribución de las labores de cuidado etcétera pero ahora vemos que esa pata se ha perdido porque no se está hablando de esto ¿verdad? Sí, no sé si Rosa también quiere responder a esta pregunta si no podemos plantear otra pregunta más Sí, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y es verdad que a los cuidados no se les da ningún valor y mucho menos si estamos hablando de cuidados en el entorno del hogar y quizás destacaría lo siguiente vamos a pensar que cuando hablamos de cuidados estamos hablando quizás de contratar a alguien para llevar a cabo estos cuidados en el entorno del hogar cuánto dinero estamos dedicando a esto y cuánto dinero estamos dedicando cuando se trata una plaza en una institución pública cuando se hace el cuidado en casa como muchos se pueden percibir 500 euros y 800 y pico euros serían lo que supone contratar a alguien vamos a plantearnos cuánto cuesta una plaza una plaza de una residencia 3.000 y pico 4.000 dependiendo un poco del grado de dependencia así que yo creo que hay claramente se puede ver el valor que se le otorga al cuidado dependiendo del modelo del que estemos hablando en este caso el modelo del cuidado en el hogar tiene una remuneración mucho menor durante varias décadas se ha estado hablando de esto y creo que ahora ya estamos en un momento el que es necesario cambiarlo transformarlo dar a los cuidados el valor que merecen la siguiente pregunta es para Rosa también sabemos que hay que cambiar muchas cosas en el ámbito público pero la pregunta es a día de hoy cuáles son en tu opinión o en opinión de la asociación esas cuestiones más urgentes ¿sabes lo que pasa? que a veces se corta y no oigo bien la pregunta a ver si en el ámbito público bueno sabemos que hay que cambiar muchas cosas en el ámbito público pero en tu opinión cuáles son las cuestiones más urgentes cuáles son las cuestiones más urgentes que tenemos que cambiar yo creo pues todo lo que estamos hablando para mí es muy importante el transformar la sociedad hacer frente a todos los estereotipos que tiene la sociedad y ver como la y ver la discapacidad de una manera diferente y en nuestro caso cuando se unen las mujeres la discapacidad de ver que somos nosotros somos personas es decir ¿qué derechos tenemos? yo creo que al final tenemos que mirar todo dentro del prisma de los derechos ahora una vez más y en esta situación de crisis que estamos debido a la COVID y todo lo que está ocurriendo desaparece al final o ha quedado en evidencia cuantas necesidades existen que no son atendidas y estamos en un escenario donde es totalmente necesario tener en cuenta cómo se encuentran las personas y escuchar a las personas y poner a las personas en el centro dar su protagonismo a las personas y escuchar y en las intervenciones que hacemos pensar que las decisiones las tiene que tomar la persona por tanto aquí lo que está pasando claramente es que no se escucha a las personas hemos entrado en un sistema donde solamente pensamos tengo un recurso para concederlo no pues no tengo recursos pues ni siquiera leo a la persona no escucho no tengo en cuenta esta persona qué necesidades tiene en qué momento se encuentra esta persona no sé al fin y al cabo yo pienso que en la sociedad y para poder dar ese sostén ese apoya en un momento que donde hay tantas necesidades yo creo que tenemos que crear redes nuevas redes fortalecerlas y entre todos y todas ir poco a poco transformando esta realidad yo creo que es algo de mucha importancia lo que he dicho tener en cuenta la persona en su totalidad y que todas las políticas que se hagan tienen que ser transversales y tener en cuenta a qué tenemos que qué tenemos que responder yo estoy muy preocupada y estamos muy preocupadas en nuestra asociación en que quizá vayamos a volver al asistencialismo que retrocedamos que se ha retrocedido además yo creo que responsabilidades que tendría que estar bajo la institucionalización están entrando en un tercer sector y con este pozo asistencial yo creo que si estamos en un estado del bienestar lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las necesidades que existen ya sabemos que aquí ha habido una crisis sanitaria todo eso ha conllevado una crisis social y que traerá una crisis social mayor si cabe que no disponemos de los recursos suficientes para poder dar una respuesta a las necesidades pero lo que sí estoy viendo y me sorprende mucho es que no estamos siendo nada reivindicativas que no estamos sacando diciendo las necesidades que tenemos es decir yo creo que la gente está por una parte mirando a un lado a otro a ver donde consigue una respuesta que se le responda algo y esto eso no es cuidar a la persona en un sentido integral tenemos que cuidar a la persona porque al fin y al cabo también estamos hablando por ejemplo de la salud mental en qué situación se encuentra qué necesidades existen que no se le da ninguna importancia tampoco a lo emocional se están perdiendo las relaciones es decir una relación que sostenía algo pues también está ahora tambaleándose o sea yo creo que como sociedad y como agentes sociales tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tenemos que realizar una reflexión en torno a ello y ver finalmente que tenemos que salir a la calle y decir en qué situación nos encontramos y una vez más qué nos ha parecido qué ha sucedido bueno pues que al final lo que siempre ocurre parece que cuando salimos de una crisis y cuando comenzamos a sacar un poquito la cabeza y cuando empezamos a pensar que hay que hacer políticas de otro tipo y para conseguir un mayor bienestar para la ciudadanía pues sucede una cosa similar y además se nos olvida hablar de derechos y que las políticas hay que basarlas en esos derechos en los derechos que tenemos toda la ciudadanía estamos ya a punto de terminar agradecer a nuestras tres ponentes porque han hecho aportaciones muy interesantes y necesarias hemos hablado de trabajar el cuidado de una forma integral de que es necesario de que todos y todas somos vulnerables e interdependientes de la necesidad de ofrecer y recibir cuidados también hemos hablado de la organización del tiempo hegemónica que se da en la actualidad de su relación con el sistema capitalista hemos hablado también de que nuestra fortaleza y nuestro tiempo se puede medir en unidades abstractas que se traducen en dinero y de que si queremos que la vida salga adelante es algo que pone de manifiesto que todos tenemos la necesidad de cuidados todos y todas se ha hablado también de la perspectiva de las mujeres con discapacidad de esa doble vertiente y de cómo también estas mujeres tienen y desean la oportunidad de cuidar de que de hecho son cuidadoras también hemos hablado también de poner las vidas en el centro y que para esto es necesario poner la alimentación también en el centro porque a fin y al cabo somos lo que comemos y nuestros alimentos y nuestra producción alimentaria también deben ser cuidadas debemos aprender a cuidar estas producciones de alimentos también y hemos hablado también de cómo nos somos en cierta medida nuestra forma de consumir ahora vamos a hacer un descanso para comer tenemos un descanso que durará hasta las tres y media no os olvidéis de que a las tres y media estaremos de vuelta para hablar de políticas públicas de conocerlas y también de conocer prácticas comunitarias de cuidados este será el tema que retomaremos a las tres y media de la tarde nada más muchas gracias a quienes habéis estado ahí gracias una vez más a nuestras ponentes por compartir su experiencia y como decía nos vemos de nuevo a las tres y media muchas gracias un descanso